Brozovic, el largo para Leo Messi La voy a dejar para Christian Eriksen dentro del área Que bien Christian Eriksen que se hace el espacio y marca el quinto gol de partido 2-5 Esto ya me gusta un poco más Esto ya me gusta un poco más Tapsova, Schlaff con Messi, Messi en el lateral de área Vamos a ver que hace Messi Pues no hace nada porque el árbitro pita al final del partido 2-5 ganamos al Shakhtar Donetsk Hay que decir Que han llegado dos veces y han marcado dos goles Nosotros hemos tirado siete Hemos tenido seis oportunidades y hemos marcado cinco Pero hemos llegado más De media punta Tapsova va a jugar como central Y en el Forest Park Stadium Que tiene toda la pinta de ser un estadio italiano Por el nombre Nos vamos a enfrentar al Sassolo Y el Sassolo que iba a salir a la contra 59 de posesión Pero es que no hemos tirado ni una vez Es que no estamos generando ocasiones, tío No estamos jugando bien Locatelli tiene 8-2 de valoración Algo bueno estará haciendo Locatelli Luka como vamos a ver delante del defensor Toca atrás con el Rav Este con Marcelo Brozovic Toca para Vinaldum Dentro de Vinaldum Toca para Memphis Depay Y Memphis Depay Que hace el primero del partido Un partido que se estaba complicando muchísimo A ver si cuela, a ver si cuela 21-200 Yo creo que puede colar 25 Yo creo que puede colar 25 Bueno, pues Voy a bajar a 22 y medio Porque 25 no los van a pagar Y no quiero que me rechace Tener que salir, entrar otra vez 21 y medio Vale Y ahí ya que vamos Con unos cuantos suplentes Juega Radu Darmian y Kolarov en los laterales Arturo Vidal en el medio Y Alexis Sánchez arriba Partido contra el Bolonia Este En simulación rápida Y ganamos 4-1 Claro, tío Claro Un tiro Una oportunidad de Bolonia Y un gol En contra No os sorprendáis No os sorprendáis Porque es lo habitual aquí Skriniar Messi Kolarov Y Lukaku Son los goleadores En este partido En el que sumamos 3 puntos más Muy bien No ha habido cambios No le ha apetecido Al segundo entrenador Hacer cambios Pues igual Vendría bien Hacer cambios Porque tenemos Una acumulación de partidos Importante Ojo que nos colocamos líderes Ha perdido la Juve ¿Contra quién han perdido la Juve? Pío Montecalcio ¿Contra quién habéis perdido? Pensaba que se había quedado pillado No, no, sí, sí Es que se ha quedado pillado No, no No pensaba que se había quedado pillado No, no Es que se había quedado pillado Es que le había dado la clasificación Y no cargaba Es un equipo un poco inexperto Con Circus Ceres y Elliot arriba Bastoni en el centro de la defensa Sabe si que apenas ha jugado Pero vamos a confiar En que podamos ganar Al Benevento Con este once Inter de Milán Benevento En San Siro Vamos a por otra victoria más En la jornada 6-2-3 2-3 2-3 2-3 Tío, las rotaciones De verdad ¿No se pueden hacer rotaciones En este juego o qué? A ver No es que no se pueden hacer rotaciones Es que el Benevento Ha tirado cuatro veces Y se ha metido tres Y nosotros hemos tirado seis Y hemos metido dos El Benevento Ha sido más efectivo No, queremos mantener la racha No creo que el Benevento Me corte la racha Pues si me corta la racha El Benevento Si me corta la racha El Benevento Si me corta la racha No, mira Estamos por encima de la Juve No, pues ya no estamos Por encima de la Juve Se acabó Ya no tenemos ventaja Se acabó la ventaja Se acabó La racha de De partidos invictos Y se acabó todo Porque el Benevento Me ha metido tres goles El Benevento Me ha metido tres goles Que yo al final En defensa He cambiado dos jugadores Sensi Y Bastoni Que los otros cambios Han sido cambios ofensivos Y hemos marcado dos goles a favor No es que hayamos marcado Poco a favor Ni mucho menos Y con todo el cariño De estos jugadores Que son jugadores de mi plantilla Y son jugadores Como de potencial Pero a la mínima Que juntas tres o cuatro El equipo se te cae Como le pasó al Madrid Contra el Cádiz ¿No? Junto a tres o cuatro No titulares Y pasó lo que pasó Inter de Milano Borussia Mönchengladbach Jornada dos De esta fase de grupos De la Champions Y antes del doble Enfrentamiento Contra el Real Madrid Es clave Sumar Seis de seis Pero está Muy rápido Jiménez Vinaldo de nuevo Le dejando la bala a Luka Kulukaku con Messi Messi a segundo Para Vinaldo Y menuda combinación Vinaldo Lukaku Messi Y de nuevo Jorginho Vinaldo Para terminar la jugada Y marcar el primero La sacamos Va a llegar Rozovic Va a llegar Rozovic Valor largo para Leo Messi No Llega Llega Messi La pone al segundo palo Y gol de Memphis en país Bueno Hemos pasado De estar a punto De hacer un penalti Y de que el Borussia Mönchengladbach Empatase el partido A un valor largo para Messi Que Messi ponga al centro Para Depay Y Depay Marque el segundo Y prácticamente Sentencia El partido Vamos a ver Depay Que la aguanta Depay que la aguanta Partido a punto de acabar Atrás con Kolarov Dos A 0 ganamos al Borussia Mönchengladbach Goles de Vignaldum Jorginho y Vignaldum Y de Memphis Depay Dos tiros y dos goles Ahora la efectividad La hemos tenido nosotros Pero también hemos merecido ganar Porque Borussia Mönchengladbach No ha tirado ni una vez Pues que no ha tirado ni una vez Pues jugamos 6 de 6 Y vamos a llegar Al doble enfrentamiento Contra Madrid Con 6 de 6 Paso de Mateo Darmian Y el resto Están todos con 100 De forma física Así que en principio Los voy a poner a jugar En principio van a jugar Estos jugadores Y vamos a confiar En que les vaya bien Pinamonti que va a debutar Jugamos en el Arena de Oro Contra el Parma Y confío en que podamos Ganar este partido Y sumar 3 puntos En la Serie A 1-2 Con gol de Vignaldo En el 86 Justísimo Pero es una victoria Importante Memphis Depay Otro gol más De Depay Y gol de Vignaldo No, no No voy a acercarme Colarov por Davis Pues con esto Nos vamos a enfrentar En Nápoles Tapsova Y Arturo Vidal Que son ahora mismo Dos de los suplentes En los que Más puedo confiar Creo Y ojo Porque yo ya he clavado Una hoy con Messi No te olvides Del plan de desarrollo De los juveniles Que subiste Ya, ya, ya Tengo que cambiarlo ¿Queréis que lo haga ahora? Es que eso lo estaba haciendo yo Fuera de cámaras Pero si queréis lo hago ahora Messi Desde la frontal Messi, Messi, Messi Leo Messi Gol de falta directa Segunda falta que clavo hoy Segunda falta que clavo hoy Primero contra el Torino Y segundo Leo Messi De falta directa Que marca En este partido Contra el Nápoles De Gennaro Gattus Un partido que estaba siendo igualado Nápoles que estaba llegando bastante Y un gol de Messi Un gol de Messi Precioso Precioso gol de Messi Que vamos a ver aquí Repetido Como toca el palo Por la escuadra Es que por la escuadra, tío Por la escuadra totalmente Pues nos ponemos 1-0 Atrás con Kolarov De nuevo a Mangituka Con Vignaldum Vignaldum en la frontal La deja para Eriksen Eriksen con Lukaku Y Romelu Lukaku Que marca El segundo gol, tío Claro que sí Claro que sí, joder Es Eriksen con Messi Este con Vignaldum De nuevo Leo Messi Leo Messi Que finiquito El partido 3-0 Doblete de Messi Con ese gol de falta directa Y con este que acaba de marcar 10 de valoración Para Leo Messi 10 de valoración Para Leo Messi Leo te fichamos Para este tipo de partidos Y no has hecho el pecho frío Messi No has hecho el pecho frío Y yo que me alegro 3-0 Ya ganamos al Nápoles Con una efectividad tremenda Con una efectividad tremenda Volvemos a ser muy efectivos Como ante el Borussia Mönchengladbach Y eso es importante En los partidos gordos Donde no vamos a tener tantas ocasiones Es importante ser efectivos Y Lucas Vázquez Nos enfrentamos al Madrid En San Siro Recuerdo En el modo carrera de Madrid Perdimos los dos partidos De fase de grupos Contra el Inter A ver si se va a hablar Ganaremos con el Inter Los dos partidos al Madrid O tendremos la suerte De perder los dos partidos Contra el Madrid Como nos pasó con el Madrid Contra el Inter No lo sé Lo vamos a ver ahora La saca Jiménez Y el valor le cae a Mendy ¿Quién sale ahí a la presión? ¿Quién sale a la presión? Modric Con Benzema Benzema abre para Sara Sara que es la buena de segundo Gol de Sergio Ramos ¿Qué hacía Sergio Ramos ahí? Bueno No sé por qué pregunto Si Ramos juega lo que le da la gana también Toca con Messi dentro del área Atrás con Brozovic Chipita al final de la primera parte Parecía ocasión esa Parecía ocasión esa Dos tiros de cada equipo Dos oportunidades nuestras Una oportunidad de Real Madrid Que ha ido dentro Ese gol de Sergio Ramos Esto se ha acabado Vamos a perder con un gol En un centro En una jugada aislada De Sergio Ramos Tío Y hemos llegado Y hemos tenido ocasiones Para hacer Un gol Dos Incluso tres Bueno Colarov en la derecha Tapsova Harvey Elliot Con eso vamos a enfrentarnos A Lelas Verona Y vamos a ganar y golear A Lelas Verona Con hat-trick De Romelu Lukaku Siete tiros Siete oportunidades Cuatro goles Tres de Lukaku Uno de Manceno Brozovic 67% de posesión Pues muy bien Venga Vamos a jugar así Poquitos cambios No quiero cambiar mucho Entra Bastoni Entra Colarov Entra Vidal Y entra Circe Nos enfrentamos a Genoa En casa En Sassiro Y ganamos Claro que sí Ganamos 4-0 Tío Bien Marcado Leo Messi Y arriba había visto Que había marcado Messi Otro Sí Messi otro Brozovic Y Memphis Depay Pues perfecto Perfecto tío Ahora sí están funcionando bien Las simulaciones rápidas Este año Al principio De modo carrera es lento Pero después ya se va rápido Sí El inicio es lento Porque hay muchas cosas Que configurar No me digas que se ha quedado pillado A ver qué tal Nos va contra la despecha Último clasificado Cambios Pues Radu Kolarov Tabsova Varela Alexis Wamangituka Seis cambios Seis cambios No sé qué pasa con seis cambios ¿Podemos ganar con seis cambios? Sí Podemos ganar con seis cambios Gracias Esports Gracias Siete tiros Siete oportunidades Y dos goles Un doblete de Marcelo Brozovic No ha habido cambios En la segunda parte Cosa que no entiendo No entiendo por qué hay algunos partidos De simulación rápida En los que no hay cambios Oye Haz cambios tío Que nos vamos a enfrentar ahora al Madrid Reserva a Eriksen Reserva a Brozovic Reserva Bueno Eriksen no Eriksen estaba fuera Reserva a Lukaku No sé tío ¡Suscríbete al canal!